A Guatemala ingresó un nuevo vuelo de deportados quienes están en el Ramiro de León Carpio naturalmente y nuestra compañera Jensi López nos brinda todos los detalles al respecto. Buenas tardes Jensi, adelante. Buenas tardes, efectivamente los 63 hombres y dos mujeres que arribaron ayer a nuestro país en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos se encuentran acá, en el albergue Ramiro de León Carpio, ubicado en la zona 13 capitalina. Ellos están a la espera de los resultados de la prueba del coronavirus COVID-19 que se le ha practicado a más de siete de ellos. Estas personas a las que se les hizo la prueba fueron elegidas al azar por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. Según se ha informado, estos con nacionales traen consigo un certificado médico que establece que se les practicó la prueba del COVID-19 y que el resultado ha sido negativo. Sin embargo, como parte de los protocolos, se les vuelve a practicar la prueba de forma aleatoria a determinado grupo. Recordemos que también el pasado lunes ingresó otro vuelo con guatemaltecos deportados. A ellos se les practicó la prueba y los resultados fueron negativos, por lo que fueron trasladados hacia sus lugares de origen, en donde deberán permanecer en cuarentena, específicamente en sus hogares. De momento, los con nacionales que ingresaron ayer continúan acá, en las instalaciones del albergue Ramiro de León Carpio, el cual ha sido habilitado para poder recibir a todos los con nacionales que vengan precisamente de los vuelos de retornados desde Estados Unidos. Con este reporte, regreso a Estudios Centrales.